Son arroceros como yo, le encanta el arroz. ¿Y qué les parece un arroz con tocineta? Qué delicia, ¿verdad? Una pechuguita de pollo, unas costillitas, bueno, hasta solito el arroz con tocineta. Y acá tenemos en el caldero una libra de tocineta bien picadita, pareciera mucha, pero vamos a hacer tres tazas de arroz y queremos que sepa bien chévere a tocineta y a qué? Y a cebolla, que le estamos poniendo media cebolla grande, podríamos decir que una cebolla pequeña, completa, picadita, pero también esto lo vamos a sofreír aproximadamente unos tres minutos y va a llegar el momento cuando pongamos el líquido que ya prácticamente se disuelve. Vamos acá, a esto de aquí, que tenemos el famoso consomé de cebolla o french onion, este lo hice yo. Yo próximamente le mostraré la receta, donde se ofrece media cebolla, le añade agua, le añade caldo de res y salsa soya y queda como este, que es el enlatado, no hay mucha diferencia y en sabor queda muy similar. Usted vaya probándolo hasta que consiga este sabor del enlatado, claro, que es el que usamos regularmente, pero haciéndolo usted, ya le mencioné, cebolla, sofríes un rato bastante, que se ponga oscura, verdad, como brown, ahí le añade el agua y ya el agua se empieza a poner también de ese color, caldo de res, un sobrecito podría ser, para 10 onzas de consomé y un poco de salsa soya. Acá, ya ven cómo va la cebollita, vamos a darle un minutito más y proseguimos con el proceso, valga la redundancia. Miren eso, amigos, nada más la apariencia es una cosa increíble, me encanta la cebolla y a quien no le gusta la tocineta, bueno, ya tú sabes, esta combinación de estos dos ingredientes es increíble el sabor que le da al arroz y como les mencioné, pareciera mucho, pero luego cuando hagamos el arroz van a ver que no va a ser mucho como aparenta. Entonces, ya la tocineta de por sí bota su grasita, que es deliciosa y demás, pero como quiera, deberíamos añadirle un toquecito de grasa y de color, así que le ponemos una cucharadita de aceite de achiote, o podría ser manteca de achiote, y mira cómo va agarrando este color, verdad, diferente y característico. Entonces ahora, lo que hacemos es que le ponemos el arroz, que por eso es que ven que es mucho, porque tengo tres, o sea, hay mucha tocineta y cebolla, ¿por qué? Porque tengo tres tazas de arroz, ¿ok? Así que vamos allá, comenzamos a mezclar, a mí me gusta sofreír el arroz, muchas personas hacen primero la mezcla de líquido con el consomé, el agua y demás, y luego es que añaden el arroz, a mí me gusta sofreírlo, esto nos ayuda a que el grano quede más separadito y demás, como que rompa un poco el grano cuando lo estamos sofriendo, y mira cómo se mezcla con el aceite de achiote y lo chévere que se va viendo. Claro, una vez le añades el líquido y si empiezas a mover y mover y mover, ahí es que se amogoya, pero si no hemos añadido líquido todavía, pues no nos corremos ese riesgo. Ahora, le agregamos el agua, que son dos tazas, ¿saben por qué? Porque le vamos a añadir el consomé del cual les hablé, entonces ahí le damos, ¿verdad? En cuanto al líquido se refiere, estaríamos hablando de tres tazas y dos onzas, pero le añadimos dos onzas más, en este caso, de salsa soya, ¿qué significa? Que el líquido en total, en total de líquido per se, tenemos tres tazas y media, ¿ok? Si se fijan, cubre el arroz bastante, como debería ser, así que le añadimos tres tazas y media de líquido en total, dos de agua, como les mencioné, 10 onzas de consomé y dos onzas de salsa soya, y el sabor que esto le va a dar, por eso es que no añadimos sal, porque ya el consomé es saladito, al igual que la salsa soya, el sabor ya está ahí. Delicioso, delicioso, delicioso. Vamos a esperar que a temperatura media y alta esto empiece a secar, una vez seque tapado y seguimos con el procedimiento. Llevamos más o menos como cinco minutitos, mira cómo él va secando, siempre yo lo que hago es que pongo la cuchara y velo el fondo, que no vaya a estar de momento el fuego muy alto y se vaya a pegar el fondo, y entonces esto puede ser que sea hume, así que tú velas el fondo sin moverlo mucho, ve, no se está pegando, pues perfecto, seguimos esperando que seque, y una vez seque, como les mencioné, bajamos temperatura, tapamos y cocinamos aproximadamente 25 a 30 minutos. Ya lo ven, sequecito, ok, y ahora procedemos a taparlo, ya tú sabes, 25 minutos después, claro, bajamos fuego y 25 minutos después va a estar listo. Y ahí lo tienen, 25 minutos después, mira el resultado, qué bonito, el color también que agarra, les mencioné que pues se disuelve parte de esta cebolla, si se fijan, no se ve la misma cantidad que tenía, así que nada, vamos a emplatar. Un poquito de cilantro picadito por encima, fresco, que siempre lava de maravilla, puedes acompañarlo con bistec, churrasco, pechuguita, ajillo, con lo que tú quieras, o solito con aguacate, así que espero que la hagan en su casa y compartan en familia.